Nietos, y cuando digo nuestros nietos son, hablo de los nietos de todos nosotros, puedan tener una patria y no andar en lo que andamos nosotros, sino dedicados a estudiar, a trabajar, a divertirse, a tener patria feliz. Y que ojalá esa oposición algún día se convierta en una oposición y no es el desastre que tenemos nosotros ahora. Ustedes ven, esos no andan juntos por ningún lado. Esos no andan juntos por ningún lado. Cada quien por su lado porque se odian entre ellos, es un pranato. Son mafias y cada quien quiere imponerse. Entonces van a un acto por aquí, van a un acto por allá, pero solos. Nosotros no podemos andar solos. Nosotros primero tenemos que andar ¿con quién? Con el pueblo de Venezuela, con el pueblo chavista, con el pueblo revolucionario. Y nuestros candidatos tenemos que andar amarrados, para arriba y para abajo. Esta tarea, queridos hermanos, del uno por diez, revisarla al detalle. Yo siempre cuento lo que me pasó con mi mamá. Y es un ejemplo, y lo veo como un ejemplo. Fui mi mamá conmigo a votar en la última elección de mi comandante, el día siete de octubre. De octubre fuimos allá al furrial tempranito, se paró. Votamos, papá. A las siete votamos nosotros ahí. A las diez de la mañana yo recibí un mensaje a mi celular. Compatriota, ¿usted le cumplió la patria y a Chávez? Yo mi teléfono, mi mamá. Y la llamo. Y le digo, vía, ¿pero tú no fuiste a votar conmigo? A mí no me importa. Yo estoy chequeando que toda la gente de mi patrulla haya votado. Es el trabajo que debemos hacer a nosotros. ¿Cómo se le escapa algo así? O sea, yo tenía que enviarle el mensaje de que yo sí fui a votar. Yo tenía que enviarle, porque ella estaba chequeando, es uno por diez. Así tienen que hacerlo todos los patrulleros y las patrulleras. Es una, en verdad, una labor, mire, titánica. Y a nosotros debemos saber, por nuestro sistema, cuántos votos vamos sacando nosotros. Cada VCH tiene que ir reportando cuántas patrullas han ido a votar. Porque yo patrullero, ¿qué debería hacer? Vamos a votar a las seis de la mañana. Yo jefe de patrulla con mis patrulleros ahí. Que de los diez me faltaron tres. Esos tres los voy a buscar después, pero me voy con siete. Yo patrullero, digo, no, los míos van a votar a las once de la mañana. Y me llevo a mis diez patrulleros a las once de la mañana. Para que haya control, ¿ves? Y me quedó uno en la tarde, los samurés donde estés, los busco donde estés, pero tiene que ir a votar por Chávez, por los candidatos de Chávez, por la revolución bolivariana. Ustedes saben que la derecha dice que eso es ventajismo. La derecha dice que eso es ventajismo. No, eso no es ventajismo. Eso es organización. Eso es una gran ventaja que tiene el chavismo, que no tienen ellos, que no tienen un jefe, que no tienen un líder, que no tienen una razón de ser, más allá de la avaricia, la ambición de cada uno de ellos. Más allá de lo que cada uno de ellos quiere para sí y para su grupo. En el chavismo no puede ser así. Y no es así, de hecho. Que ustedes estén aquí un domingo. Miren, mándenle a Maturín, porque esto solo es Maturín. Mándenle a Maturín un saludo a toda Venezuela. Aquí están todos los jefes y jefas de VCH del municipio Maturín. Esto es Maturín nada más. Saludos solidarios a toda Venezuela, Maturín. Solo Maturín está aquí. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video